Aquella noche Porque aquella noche Perdí el control de mi corazón Yo que esperaba Que aquella noche solo fuera una aventura Un episodio de pasión bajo la luna Otra conquista, un breve encuentro Pero que sabía yo Que aquella noche Me robarías el corazón Yo no sabía Que aquella noche mi vida entera cambiaría En tu cuerpo tanto amor yo encontraría Que ya no puedo vivir sin ti Yo que esperaba Que aquella noche solo fuera una aventura Un episodio de pasión bajo la luna Otra conquista, un breve encuentro Que sabía yo ¿Cómo se gana aún perdiendo Que en las cosas del amor? Nació el amor entre tú y yo Aquella noche Que me robaste el corazón No sé si fue tu mirada o fue el fuego de tus besos Que me tiene medio loco Por ti mi amor En tu cuerpo vivo preso Andá Andá Quieres, quieres 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 Como te quiero yo Rigozón Rigozón Otra vez Nació de ti Nació de mí Este deseo, esta pasión Que solo tú me haces sentir Díselo tú Oscar Hernández Rigozón Díselo tú Música Ahí A gozar Música Nació el amor dentro de mi corazón Nació el divino sentimiento Ha cautivado mi vida entera Nació el amor dentro de mi corazón La 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 Hoy canto con alegría Has llegado a la vida mía Nació el amor dentro de mi corazón No hay en la vida otra mujer Que me haga estremecer como tú Música 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 Gracias por ver el video